Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Ir al instituto a veces es lo peor Todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta ser así En Monster High puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora De no sentirme sola Es lo que intentas demostrar Enseña tus colores de verdad Hoy echamos nuestros miedos a volar Serenos más fuertes Habla todo lo que quieras, no está igual Estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasarás Somos Monster High Somos monstres de verdad Imperfectas, ¿qué más da? En las imperfecciones está la perfección Quedarnos en la sombra ya no es una opción Y tú, di lo que quieras, no voy a escuchar Ser raro es lo que me hace ser especial Por fin llegó la hora Oh, 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 oh De no sentirme sola Oh, 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 oh Unamos ya nuestro color En la amistad, en el mayor Hoy echamos nuestros miedos a volar Serenos más fuertes Habla todo lo que quieras, no está igual Estamos de muerte Oh, 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 oh Estando juntas Oh, 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 oh No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasarás Somos Monster High Somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Hoy echamos nuestros miedos a volar Seremos más fuertes Seremos más fuertes Habla todo lo que quieras, no está igual Estamos de muerte Oh, 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 oh Estando juntas Oh, 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 oh No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasarás Somos Monster High Somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos monsters de verdad Imperfectas, ¿qué más da? Somos Monster High